Unos mil coches han resultado afectados por un aparatoso incendio registrado en un desguace de Los Ángeles, en Estados Unidos. Las imágenes aéreas del enorme incendio mostraron a los bomberos trabajando para extinguir las llamas. En las tareas también han participado helicópteros. El incendio, que no dejó heridos, provocó una densa homareda sobre el valle Antelope. Se investiga si las llamas se originaron al quemarse material peligroso.